Bueno, estará feliz ahí, pero por desgracia le perderé a esta vez, ¿no? ¡No logré! ¡No logré! ¡Atrampí el elefante! ¿Qué? ¡Atención a todo! ¡Atrápé al elefante! Tal vez sea malo atrapando perros, pero soy muy bueno atrapando elefantes. Lo siento, Garfield. Creo que tu amigo va a volver. ¡Ahí estás! Pues ahora tienes grandes problemas, elefante. No lo trate mal, Doc. Usted no se meta. Necesita un castigo y que sea severo. ¡Elefante malo! ¡Elefante malo! Si crees que antes te discipliné, Riffy, ahora sí vas a ver lo que te va a pasar. Los elefantes deben tener buena memoria. Y tú recuerdas la última vez que te alimenté, ¿verdad? Vas a trabajar tres veces más duro. No lo hará. ¿De qué habla? Él es mi elefante y va a hacer lo que yo le diga. Hay leyes contra el maltrato animal. Será mejor llevarlo a la cárcel y darme una lección. ¿Qué? ¡No! ¡No pueden hacerme esto! ¡Ustedes no pueden encerrarme! ¡Como si yo fuera un... 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 animal! No leento lo que he hecho. Pero creo que estará bien ahora. ¿Qué cree que le pasará a él? Es probable que haciase entregar el Riffy a Zorrópico a cambio de una sentencia menor. Oiga, tal vez se resolvió. ¡No! 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 ¡No!